¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo de siempre, Ángel de la Cruz. En este momento, el día de hoy, vamos a hablar y vamos a remontarnos una vez más con nuestros amigos, con nuestras personas que nos han visitado, que nos han preguntado mucho con relación a las cuestiones que pasan en Venezuela. Y el día de hoy, en la opinión de un servidor de Ángel de la Cruz, Brujo Mayor de Los Ángeles, pues quiero redundar en este tema. El tema de hoy está muy plagado de todo lo que está aconteciendo, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está manipulando por medio, digamos que del autoritarismo o gobierno, o como le quisiéramos llamar en Venezuela. Y el día de hoy, pues vemos a un Nicolás Maduro, que es lo más debilitado de todo el tiempo, ni siquiera cuando estuvo en campaña, ni siquiera cuando falleció el señor Chávez. No se ha visto más debilitado en ninguna ocasión, más que ahorita. ¿Por qué se los digo? Pues prácticamente viendo su carta astral de Nicolás Maduro, viendo todos los acontecimientos que han pasado desde que estaba vivo el señor Chávez, podemos regresar el tiempo en una cuestión en donde, si bien lo podemos decir de esta manera, Nicolás Maduro está maldito. Y esto viene porque, no porque lo diga yo, hagamos el recuento de todos los daños y el recuento de los años, vemos a un Hugo Chávez entregando una espada a este señor Gaddafi. ¿Cómo terminó este señor Gaddafi? Y prácticamente era un aliado o un refugiado, porque él le ofreció también asilo a Gaddafi, ¿verdad? Lo mismo hizo Hugo Chávez con Bin Laden, Osama Bin Laden. ¿Y qué fue lo que le pasó a Bin Laden? ¿Sí? Lo mismo hizo Hugo Chávez con Saddam Hussein. ¿Y cómo terminó Saddam Hussein? Desde ahí viene la palabra, una maldición. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que el señor Chávez, que siempre, desde que tengo uso de razón aquí en estos medios, siempre he dicho, Chávez era una persona muy inteligente. Una persona a la que se le tenía que respetar y se le respetaba. Muy diferente a lo que está haciendo ahorita el títere maduro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Chávez, en el afán de querer ayudar, de querer cobijar, de querer dar fuerza a esas tres personas que hemos mencionado, los maldecía. Tal vez sin querer, pero los sellaba, los marcaba. Y esto todo, ¿por qué? Porque hay una falta, una falta de un respeto, de una moral hacia lo que es el pueblo. Hacia lo que es la gente. Hacia lo que es la verdad. Y yo creo, en todo lo que he hablado de Chávez, que si esta persona, y esto ya lo citó, una persona afinada apenas, ¿verdad? Facundo Cabral, lo citó y decía, Si los malos supieran que es buen negocio ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Lo escuché de su voz, no sé si él lo haya escrito, pero yo lo escuché citado de Facundo Cabral. Y que resulta que, si Chávez hubiera sabido que era buen negocio ser bueno, yo creo que aunque sea por negocio, hubiera sido bueno. ¿Y qué es lo que pasa con toda esta bola de personas que se están adueñando, se están enriqueciendo con el hambre, con la muerte, con la zozobra, con el autoritarismo en Venezuela? Que lo que pasa es que se están maldiciendo ellos solos. No los estoy maldiciendo yo. Pero si les digo una cosa, y esto porque yo vi la carta astral de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro automáticamente se ha maldecido a sí mismo. Y se sigue maldiciendo. Y va a caer algo sobre de él. Porque la enfermedad no lo dejará levantarse. Sufrirá peor, tal vez, que esas personas que cayeron allá en Medio Oriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se está llenando su propio costal de piedritas. Mas no sabe que hay una navaja, que hay un puñal, que hay una espada de la traición, no espada de Bolívar. Hay una espada de la traición que se le fue otorgada desde el principio de su mandato. Y esa espada de la traición es la que va a agujerar su costal lleno de piedras. Lleno de todas esas cosas inmundas que le están haciendo al pueblo venezolano. Venezuela, pónganse de pie, revivan, no están muertos. Alcen su fe y estén atentos a todos los llamados. Enrique Capriles, hay que estar con los ojos bien abiertos porque hay alguien que te está siguiendo de parte de estos mentados y que quieren hacerte daño, quieren acabar con tu vida. Y esto lo digo con todo, con toda la seguridad y con todo el peso espiritual que yo puedo ver en esta situación con Venezuela. En estos momentos, prácticamente se ha estado acabando lo que es la esperanza con ustedes. Pero no está muy tarde ese día en que van a llegar a ver salir verdaderamente el sol con tranquilidad. A ver las estrellas, a ver el cielo, a ver todo su hermoso país con paz y con tranquilidad. Nicolás Maduro está maldito y en su pecado lleva su penitencia. En su pecado estará el sufrimiento de su pequeña familia. Lo dije en un video anterior. Si Nicolás Maduro hace elecciones en su propia casa, las pierde. Solamente tendría que sobornar a los que habitan en su casa para poder ganar. Eso fue lo mismo que se hizo aquí. Tibisay Lucena también lleva su propio pecado y ya está empezando a pagar las consecuencias. Una cosa que ustedes deben de saber, señoras y señores. Venezuela, hombres, mujeres, ténganlo por seguro. Y desde ahí empieza a partir la maldición de Maduro. Maduro no tiene un día tranquilo. Nicolás Maduro no duerme una noche tranquila. Porque todo el tiempo está pensando en dónde se le va a llegar su hora. Nicolás Maduro no come a gusto. No come en paz. Él sonríe ante la gente. Pero por dentro él está con un temor inmenso. Queriendo ganar adeptos apareciendo pajaritos. Apareciendo rostros en las paredes. Y eso espiritual a él no se le da. Porque los espíritus no acompañan a gente tan nefasta y tan corrupta como lo es este hombre. Corran la voz de este video para que todos se enteren de la maldición de Nicolás Maduro. Que ha llegado prácticamente a su fin. Con esta enfermedad que se le acaba de adquirir en su cuerpo. Esta enfermedad lo va a ir consumiendo hasta llevarlo a sus días finales. Esta enfermedad lo va a acompañar hasta la muerte. Y esta enfermedad lo va a hacer sufrir más que a cualquiera. Porque en los pocos meses que él ha estado, ha hecho mucho más daño que cualquiera de los anteriores. El señor Hugo Chávez Frías debe de estar arrepentido y retorciéndose donde quiera que esté por haber encomendado a una persona tan baja. Y yo se los vuelvo a mencionar. Yo doy un 10, un 9, un 8, porque esté mejor el país, ya sea con Enrique Capriles o con Diosdado Cabello. Porque esas personas tienen la inteligencia suficiente para llevar a cabo, para llevar las riendas de un país. Sin más por el momento, y acompañado de mis santas muertes, aquí en mi templo espiritual, Basílica Santa Muerte, los invito también a que visiten esa página, www.basilicasantamuerte.com Es un templo que he elegido para la niña blanca, para la reina de reinas, y es la que nos ha anunciado también todo esto que ha estado pasando y de la enfermedad adquirida por Nicolás Maduro. Les agradezco la atención prestada. Ya saben, visiten mi página web www.brujomayordelosangeles.com Búsquenme en Facebook, en Twitter, y estamos a la orden de ustedes. Búsquen mi canal, suscríbanse en YouTube, hagan que este video corra por todo Venezuela, y muy pronto estaré abriendo mi grupo de amigos de Venezuela. Se va a llamar El Brujo Mayor de Venezuela, y lo estaremos abriendo por Facebook para que todos se vayan agregando, los venezolanos especialmente. Con esto me despido, y recuerden, ustedes tienen que estar con la fe en alto, no deben de caer. Tienen que estar preparados porque el tiempo bueno se avecina, y mi dicho lo dice, ¡Ya es hora de ser feliz!